bienvenidos a este vídeo tutorial de armado y alistamiento de nuestra cegadora ktc la cual es un accesorio de bastante utilidad para el corte de cultivos de trigo arroz cebada entre otros este accesorio del motocultor cuenta con los siguientes elementos un marco principal con un sistema de transmisión y corte una placa de marco principal un soporte de guía divisora dos soportes de empuje central un soporte de empuje final protector de cuchillas juego de tornillerías para ensamble instalar y mantener siempre el protector de cuchillas en el accesorio por seguridad para instalar la placa al marco principal primero desatornillar los tornillos señalados en el marco principal para acoplar la placa y atornillar de nuevo tomar el soporte de guía divisora e insertar el tubo inferior posteriormente asegurar haciendo uso de tornillos y tuercas m8 asegurar la placa superior de la guía divisora al marco principal como se muestra a continuación en el soporte de guía divisora ajustar la barra guía en el orificio ubicado en el marco principal con cada uno de los soportes de empuje central insertar el tubo inferior y posteriormente asegurar su tornillería inferior por último realizar esta operación con el soporte de empuje final revise que los rodillos estriados de cada una de las guías toquen las placas de empuje de la cadena los soportes centrales tienen dos barras delgadas cuya función es guiar el producto en la dirección correcta de salida evitando que el corte se quede agrupado sin evacuar del accesorio la curvatura de la barra superior debe posicionarse a 3 centímetros de la placa vertical de la cegadora para ello aflojar el tornillo de la barra guía ajustar su distancia y asegurar cada tornillo de nuevo la curvatura de la barra inferior debe posicionarse a 5 centímetros de la placa vertical de la cegadora para ello aflojar el tornillo de la barra guía ajustar su distancia y asegurar cada tornillo de nuevo la curvatura de las barras debe posicionarse a 10 centímetros de la placa vertical de la cegadora para ello aflojar el tornillo de la barra guía ajustar su distancia y asegurar cada tornillo de nuevo con el motocultor apagado retirar las tuercas y el protector plástico del toma fuerza revisar que el toma fuerza esté en posición off acoplar la cegadora al toma fuerza del motocultor y apretar los cuatro pernos que aseguran la placa soporte del accesorio con la base del toma fuerza del motocultor revisar que el motocultor se encuentre en velocidad baja o l antes de encender para accionar el accesorio mueva la palanca del toma fuerza a posición on ya está listo para encender y trabajar